Este 20 de octubre, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes celebra 160 años de creación, una institución esencial para el progreso de Costa Rica, a la que por cierto he estado ligado por 60 años de mi vida. Hoy celebramos este aniversario mirando hacia el futuro, con el objetivo claro de seguir construyendo a lo largo y ancho del territorio nacional las grandes y pequeñas obras que el país necesita para su bienestar, para el bienestar de los ciudadanos, así como para el desarrollo e impulso de la economía. Proyectos en ejecución tenemos muchos, así como tenemos retos que estamos asumiendo con la valentía y el compromiso firme de cada una y cada uno de los trabajadores del MOPO. Queremos seguir siendo el Ministerio que hace obras, aún en momentos difíciles que estamos enfrentando como nación. Queremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En honor a esta celebración, queremos compartir con ustedes un repaso por las obras que tenemos en desarrollo actualmente y otras que estaremos próximamente por iniciar. Gracias. 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 Somos capaces de construir patria y mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Gracias.